¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludar los domingos por la mañana a través de Nuevo Mundo. Vamos a arrancar hoy el programa platicando con nuestro amigo Jorge Rodas, un futbolista muy popular en Guatemala en la década de los 90. Jorge nos va a contar de su carrera, de lo que hizo después de la misma y de esa virtual presidencia hoy que tiene del Comité Olímpico Guatemalteco, pero que no ha podido asumir por un impase legal ahí que está truncando esta nueva gestión que en teoría le daría a Jorge la oportunidad de manejar las riendas del deporte guatemalteco. El 10 de octubre de 1971 nació en la capital guatemalteca Jorge Alexander Rodas Hurtarte, hermano menor de Julio Rodas. Jorge arrancó su carrera futbolística con las inferiores de Municipal Equipo donde el cañón de la marimba a su hermano mayor ya era figura. Jorge, con el saludo, qué bueno verte otra vez. Cuéntanos de tu niñez, cómo fue y quién te mete al fútbol y con quién empiezas a jugar. Yo creo que la misma gana, la misma noción que iba teniendo conforme iba creciendo de ver a mi papá jugar fue una alegría todavía verlo jugar profesionalmente. Y la última parte que fue la que, digamos, yo estuve más consciente de estar conjuntamente con él fue cuando se retiró, que fue con Antigua. Y en ese momento, pues ya lo acompañábamos al estadio, íbamos con mi hermano Julio, que era el mayor y en el caso mío. Y bueno, se da la posibilidad de irlo a ver. A mí siempre me gustó el fútbol, desde que tengo memoria me encantó el fútbol. Y el ver los estadios llenos, el ver lo que le tocaba vivir a mi papá, claro que me empezó a gustar el fútbol. Y desde muy chico vivíamos cerca del campo Marte, nos íbamos caminando al campo, vivíamos, diría yo, de las 24 horas, casi te puedo decir que más de la mitad pasábamos en el campo y el resto íbamos solo a comer y a dormir a la casa. Y desde ese entonces, pues, nos empezó esa noción y ese deseo por jugar fútbol. Y tu hermano Julio y vos llegan a muy temprana edad municipal. ¿Ustedes fueron también de esos descubrimientos de Mariano Aguirre de Tucumay o llegan por otra ruta? Nosotros jugábamos en un torneo que era muy famoso, que era la Liga Hernán Hidalgo, que se jugaba en el campo Marte. Y jugando un torneo que se hacía antes, que era Interligas, que llegaban diferentes equipos o selecciones de las ligas, pues nos ven jugar en la Liga Hernán Hidalgo y las inferiores de Municipal. En ese caso, éramos Quirrojos 3, porque había Quirrojos 3, Quirrojos 6, Quirrojos 5. Y nos invitan a jugar con un equipo de Municipal, las inferiores de Municipal. En ese entonces, pues, vamos con mi hermano Julio en diferente categoría y empezamos a tener ese proceso de crecimiento. Ahí tenemos grandes amistades que hasta la fecha las mantenemos con la familia Jurado, la familia González, que ellos eran los encargados de formar esos equipos. Y te lo digo, formar, porque no solamente te hacían futbolistas, sino que te formaban como buenas personas, hacían una familia y ahí fuimos creciendo hasta poder llegar, pues, al momento que nos tocó debutar cada quien en su diferente época. De 1991 a 1994, Jorge fue parte del plantel mayor de Municipal, equipo que llegó a su punto más alto en el 94, en donde fueron campeones nacionales. Por poco ganan la CONCACAF y Jorge fue nombrado el mejor jugador del año en la Liga Nacional. Sin lugar a dudas, el 94, que es lo que más recordás de ese año, donde, pues, creo yo, ya te consolidas como estrella en el fútbol nacional y Municipal gana todo en lo nacional y casi hasta en lo internacional. En esa temporada, justamente esa temporada, se da el sensible fallecimiento de Rolando Marroquín, que era una persona especial en el grupo y eso nos unió de una manera increíble, de una manera invicta. Lo ganamos, llegamos a las finales de CONCACAF, fuimos a ganar a El Salvador, fuimos a ganar a Honduras. Nos tocó enfrentar a un equipo de León de México con grandes figuras, como Tita, como Marquinho, como Ayobí, que lo dirigía en ese entonces el profesor Bucetich, que es un técnico de los más ganadores en el fútbol mexicano, al Zapriza que venía con... Ah, JPE, ese que se llama, el ingeniano. Y un equipo de Zapriza que venía con los jugadores que después iban a ser figuras en el Mundial, como Ronald González, como Roy Mayers, como... Medford también. Medford. Y habían sido figuras en Italia, ¿no? Sí, venían de jugar el Mundial. Era un equipo de Rolando Fonseca, que venía ya siendo el goleador del equipo de Zapriza, Eric Lohnis. Y tal vez la excepción era un equipo de Surinam, que era el Robin Hood. El torneo se juega en Guatemala, pues al final empatamos todos en puntos. La diferencia fue un gol que hace que en ese momento salga campeón el Zapriza. Y bueno, para nosotros fue una etapa importantísima, una unidad muy grande que había en el plantel, grandes jugadores. De ahí creo que se catapultó muchos de esos jugadores que hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos y siempre nos recordamos por infinidad de situaciones que nos tocó vivir. Pero fue un torneo, como mencionabas, que Municipal goleaba, gustaba y ganaba. Del 94 al 96, Jorge estuvo en Comunicaciones. Luego fue parte del San José Clash en la primera temporada en la historia de la MLS. Regresa a los cremas del 97 al 2002, Shenahu del 2002 al 2003, Jalapa 2004 al 2006, Deportivo Misco 2007 y se retira con Aurora en el 2007-2008, ayudándolos a ascender de la segunda a la primera división. ¿Qué te dejó la temporada inaugural de la MLS, donde pudiste ser parte del San José Clash? Nos sirve mucho el tener un torneo complicado. ¿Por qué complicado? Porque ahí jugaba en este equipo el máximo jugador en ese momento de Estados Unidos, como era Eric Vinalda. Un jugador muy complicado para el grupo, para manejarlo, para convivir con él. El éxito de un equipo no siempre radica en la gran calidad futbolística de los jugadores, sino en la gran calidad humana y el buen grupo que se hace. Se vuelve una familia. Y eso creo que fue un detonante que al final nos dejó en la orilla, nos dejó ahí. Pero para mí fue, obviamente, una experiencia muy grata, un aprendizaje muy grande. El haber jugado en una liga que estaba en formación, no es la liga hoy de la MLS totalmente diferente, pero en ese momento era un fútbol que venía empujando con grandes nombres, con jugadores como Valderrama, como Donadoni, como Hugo Sánchez, Echeverry, Lothar Mateus, Walter Senga. Y en ese entonces, pues... El tanque Hurtado. El tanque Hurtado estaba en ese entonces. Jorge Campos. Fueron experiencias que a mí me sirvieron y que al final, pues con el tiempo de haber recorrido en el fútbol, de haber pasado por estas situaciones, ahora uno las maneja de otra manera. De los cremas que estuviste siete años prácticamente con nada más, ¿cuál es tu mejor memoria? Comunicaciones también arranca como un proyecto. El peso de jugar en equipos como Cremas y Rojos y haber jugado en Municipal, viniendo de ser tricampeón en la era de Miguel Ángel Berindisi, era un peso muy grande y siento que todavía no habíamos llegado a esa cúspide. Y en Comunicaciones nos propusimos, sin decirlo, el tratar de lograrlo. Y empezó a formarse un equipo con jugadores, hasta te podría decir novatos. Y así, empalmando, y logramos, pues, ganar el tetracampeonato. Pero como persona creo que aprendí mucho más, me caso, empiezo ya a ser no solamente futbolista, esposo, sino también papá. Y entonces hay un cúmulo de situaciones que creo que si las termino sumando, hicieron que uno manejara de diferente manera la carrera. De 1991 al 2001, Jorge estuvo con la Selección Nacional de Guatemala, en donde participó en un par de Copas Oro, en el 96 y 2000, en tres Copas Uncaf y en tres eliminatorias mundialistas. En enero del 2001, en la derrota 5-2 ante Costa Rica en Miami, Jorge jugó su último partido con la azul y blanco. ¿Qué es lo que rescatas de todas las uncafs? ¿Qué es lo que más recuerdas? Bueno, yo creo que cada proceso tuvo un aprendizaje y algo bueno. Creo que habíamos conformado una selección con por lo menos tres o cuatro jugadores que estaban en cualquier momento peleando el ser titular. Que hoy en día cuesta mucho eso. Hoy en día tener tres jugadores con posición es muy difícil. Ya no damos, ya no damos de lujo. Y mira, yo entiendo a la gente a veces cuando hacen el comentario de no se ha ganado nada, no se ganó nada, pero también creo que hay un espacio en el tiempo en el cual se hizo muchos méritos para haber ganado y se hizo muchas cosas que hacía que los estadios se llenaran. Yo en ese proceso de selección tuvimos eliminatorias, tuve la oportunidad de jugar 13 eliminatorias mundialistas, jugué eliminatorias juveniles para Juegos Olímpicos, pero me quedaría con esa selección que lastimosamente por las circunstancias nos tocó, mejor dicho, salir a jugar fuera del país, jugar cada partido local en un estadio que se hizo fuerte como era el Coliseo de Los Ángeles, pero que al final sí nos dejó en esa vulnerabilidad de no ser fuertes en casa. Creo que esa ha sido la etapa más significativa para mí en selección y el haber jugado muchas copas de oro, un CAF y eliminatorias, pues eso te digo, cada una tiene un recuerdo específico. Excelente. Jorge Rodas el pasado 21 de octubre en el Palacio de los Deportes habría sido electo como el nuevo presidente del Comité Olímpico Guatemala para el periodo 2021-2025. Obtuvo nueve votos a favor de un evento en el que prevalecieron los votos nulos, que fueron 28 de 37 electores acreditados en un patrón de 48. Lo acompañarán en ese comité ejecutivo el también exfutbolista Selvin Ponciano Chitay, quien es el gerente de municipal, la abogada María José Iglesias, el también abogado Edwin Giovanni Gutiérrez y Walter René Vásquez, que es el actual secretario del diputado Gustavo Cruz en el Congreso de la República. Sin embargo, aún no han podido asumir el cargo. Contame dónde está el proceso del Comité Olímpico, Jorge. Hay una tremenda incertidumbre con esa situación. Ustedes desde, creo que septiembre, octubre, ya fueron el comité electo. Sin embargo, esta gente que lleva ya muchos años ahí no se quiere ir. Mientras más tiempo pasa, como que la gente más se lo olvida. Que hay una tremenda cooptación y secuestro hoy del deporte a todo nivel, o sea, dirigencialmente hablando. Las máximas autoridades, como es la Corte de Constitucionalidad, fueron las que están, pues básicamente, estudiando y evaluando qué decisión tomar. O sea, que está en manos de ellos. Está en manos de ellos. Esta convocatoria de asambleas y todas las decisiones que hoy están tomando y acciones que están llevando a cabo Gerardo Aguirre y compañía, pues obviamente caen en una total ilegalidad, digamos, ya que están totalmente fuera de su jurisdicción hasta que estas máximas autoridades resuelvan quién tiene que tomar las riendas del deporte. Bueno, cuando te mencionaba que se detiene el proceso, incluso desde ese momento hasta el día de hoy no se tendría que haber tomado ninguna acción, porque eso era una orden, claro, que se había estipulado, pero lastimosamente no se manejó de esa manera, pues hemos todos sabido de que se ha seguido un proceso paralelo de asambleas extraordinarias. Claro. Modificaciones a estatutos, convocatorias a nuevas elecciones. Convocatorias a las elecciones. Desconocimiento. Desprestigio a tu persona, a la gente en tu entorno. Pues mira, yo creo que al final de cuentas nuestra posición como comité olímpico electo es respetar las leyes, respetar los procesos legales, eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy, y debería de dilucidarse lo más pronto posible de llegar a su fin, porque al final de cuentas el deporte sigue, este es un año de participación en Juegos Centroamericanos, en participación en muchos atletas buscando sus tiempos para clasificar, para Juegos Olímpicos, para clasificar en diferentes eventos, entonces no nos tenemos que olvidar de la esencia del deporte, así que nosotros estamos a la espera de esta resolución, y en base a eso, pues si llegara a ser a favor, pues tomar el control del deporte de alto rendimiento, y si no llegara a ser así, y la ley lo respalda a ellos, aceptarlo como tal. Jorge Rodas, un gran ex futbolista, un muy buen analista deportivo, un ex dirigente de fútbol que ya ha experimentado en las arcas de la FedeFood, en general una muy buena persona en la vida, que quiere cambiarle el rumbo al deporte, pero antes tienen que salir aquellos que han vivido, y se han hecho millonarios de las instituciones deportivas, los últimos 16 años. Ojalá esto se resuelva en los próximos días, y no solo Jorge y compañía puedan asumir en esa nueva gestión, como dirigentes electos del Comité Olímpico Guatemala, sino que también hayan repercusiones para aquellos dirigentes, que obraron mal con el deporte durante más de una década. Ya veremos, el tiempo nos dirá qué va a pasar, aparentemente estas situaciones se van a resolver pronto, pero uno ya no sabe realmente con Guatemala. Y hablemos con mucho más.